Saludos, ya se encuentra disponible en la República Dominicana el nuevo celular pregable de Samsung, el Galaxy Flip, con el cual podrás aprovechar al máximo la red robusta que tiene claro. Este teléfono inteligente se caracteriza por la flexibilidad de su pantalla, la cual puede doblarse con facilidad, extendiéndose para disfrutar del contenido audiovisual en 6.7 pulgadas que a su vez se guardan en cualquier bolsillo. Los usuarios encuentran en el Flip un celular más compacto que permite generar con gran destreza contenido para plataformas como TikTok, YouTube o Instagram. Su bisagra puede doblarse prácticamente en cualquier ángulo, sin que necesite de un soporte adicional para realizar videollamadas. Esta es sin dudas una de las características magistrales que resulta muy útil en la era en que vivimos. El equipo no tiene nada que envidiar a otros de alta gama en el mercado, ya que además de su pantalla de cristal altamente flexible, posee un procesador Snapdragon de 8 núcleos, 256 GB de almacenamiento, 8 GB de memoria RAM, dos cámaras principales de 12 megapíxeles y una frontal de 10, acompañado de una batería de 3,300 mAh. Algo muy importante a destacar es que en la pequeña pantalla exterior del Galaxy Flip, desde donde además se presentan la hora y el estado de la batería, se muestran las notificaciones de las aplicaciones que elija y podrá contestar llamadas, realizar selfies espectaculares, sin la necesidad de desplegar por completo la pantalla inteligente. La seguridad, un elemento muy importante a destacar siempre, se encuentra presente en el sensor de huellas dactilares en la parte superior derecha para poder desbloquear el aparato sosteniéndolo de forma simple. El Galaxy Flip es ideal para aquellas personas que realizan multitareas, permitiendo utilizar simultáneamente varias aplicaciones con su pantalla dividida. El nuevo equipo está disponible a través de la tienda en línea de Claro, Agora Mall, el edificio corporativo y la avenida estrella Sala Lá en Santiago, con un super descuento de 19,300 pesos. ¡Suscríbete al canal!